Volviendo al tema con lo de la Cámara de Diputados, es difícil ver cómo se expresan, aunque yo entiendo que fue algo del momento, caliente, por rumores o cosas que se dan. Pero Melba, pero que esa es la forma de expresarse, de hablar de tiros, de hablar de que tú vas a pegarle fuego. No, 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 para nada, para nada. Pero yo no creo que él llegue a hacer eso, yo lo dudo mucho, de verdad que sí es, entiendo que fue algo de la boca para afuera, por el furor, el pique, el coraje, y fue una conversación entre temas con un compañero del mismo partido, que también... Que ese compañero no le dijo a su compañero, cálmate, cálmate, vamos. No, 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 él se quedó callado, según la forma de Henry Meran, porque todos sabemos que a no ser, obviamente por lo que hemos visto anteriormente, en esas trifulcas que se han dado fuera de la Cámara de Diputados, que los vimos muy eufóricos en algún momento, con relación a las firmas en aquel momento de la que se estaban postulando, bueno, recolectando, pero él muy tranquilamente, lo que se paraba y se detenía a escuchar, y solamente alentaba y le decía, mira, vamos a reunirnos, vamos a hacer tal carta, vamos a hablar. El punto es que él no quiere que se vulneren los derechos de cada uno de los empleados, trabajadores que están ahí en la Cámara de Diputados, como también en otras instituciones públicas del Estado, que por ser de la corriente de Leonel Fernández, se tome el hecho de sacar los medidas de cancelación y que se saquen de sus labores, señores, eso también es incorrecto.